¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo Información al respecto de lo que viene siendo pues los diamantes dobles Hoy les voy a estar hablando al respecto de lo que viene siendo los diamantes dobles para este mes de diciembre A ver si Garena va a estar traiendo pues diamantes dobles para este mes de navidad Pero bueno gente antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido Por favor suscríbanse y activen la campanita para que utilicéis cada que sube un nuevo video Y ahora si vamos a seguir con esta información ¿Quieres diamantes? Busca en Google BGHS Club Entra y reclama los tuyos Y por favor gente y es que como saben se aproxima lo que vendría siendo una de las fechas más importantes De lo que vendría siendo pues este año y sobre todo este mes de diciembre Y obviamente vendría siendo el evento de felices fiestas y navidad ¿Vale gente? Ya Garena para estas fechas ha confirmado muchas cosas que va a estar trayendo Como lo que vendría siendo pues la cuestión de facilite gratis, pagues antiguos Va a estar trayendo pues cubo mágico gratis, actualización de cubo mágico Y diferentes cosas más que ya se han confirmado Claro, las que están bastante geniales y muy interesantes Y hoy les voy a estar trayendo e informando al respecto de otra cosa más Que se ha estado rumoreando y que les voy a hablar a continuación ¿Vale? Vendría siendo nada más y nada menos que el doble de diamantes en Power Store ¿Vale? Y es que como saben, bueno, este doble de diamantes es un evento que nunca puede faltar en navidad ¿Vale? En navidad nunca puede faltar el doble de diamantes Y si no estoy mal, hace bastante poco estuvo llegando lo que vendría siendo pues los diamantes dobles Si no estoy mal fue para este mes de noviembre Pero se rumorea que para este mes de diciembre Garena estaría volviendo a traer lo que vendría siendo pues los diamantes dobles ¿Vale gente? Y es que Garena siempre nos ha acostumbrado que lo que vendría siendo pues en diciembre ¿Vale? Y principalmente en las fechas principales de navidad que sería el 25 de diciembre y todo ese tipo de cosas Garena siempre nos trae lo que vendría siendo pues los diamantes dobles Aquí pueden observar lo que vendría siendo pues un evento de recarga ¿Vale? De diamantes dobles que Garena nos trajo en 2020, si no estoy mal, 2020-2021 En el que nos estuvo trayendo diamantes dobles en Power Store desde el 22 al 31 de diciembre ¿Vale? Y no sería la primera vez, Garena ya ha traído anteriormente pues bastantes eventos de recarga de diamantes dobles En lo que vendría siendo pues Power Store y se dice que este año no va a ser la excepción ¿Vale? Aquí pueden observar diamantes dobles del 22 al 31 de diciembre Y se dice que para estas fechas ¿Vale? También Garena estaría trayendo los diamantes dobles Eso es lo que se rumorea, obviamente todavía no se ha confirmado Porque eso ya vendría siendo pues cuestión de Garena que lo confirme dentro de los próximos días Sin embargo gente, lo que se rumorea por ahora vendría siendo que Garena estaría trayendo lo que sería diamantes dobles para este mes de diciembre ¿Cuándo sería la fecha? En caso de que Garena traiga los diamantes dobles Vendría siendo pues la misma fecha que para este anuncio de aquí Que sería también del 22 al 31 de diciembre O del 25 al 31 o cosas por el estilo ¿Vale gente? Pero bueno, es muy seguro y es muy probable que sí que Garena traiga los diamantes dobles para este mes de diciembre Ya que si nos ha traído muchas cosas y muchos eventos gratis ¿Por qué unos diamantes dobles no faltarían? ¿Vale? Entonces lo más seguro es que sí Como les repito todavía no se ha confirmado esta información Es simplemente pues un rumor que se ha estado esparciendo ¿Vale? Un rumor al respecto de los diamantes dobles Sin embargo gente, si a mí me preguntan yo creería que sí es bastante probable que Garena traiga diamantes dobles Para este año y este mes de diciembre de 2022 Como les repito la fecha sería seguramente desde el 22 de diciembre Hasta el 31 de diciembre ¿Vale gente? Por eso tendría sido una información Espero que les haya gustado este video Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta Suscribirse, activar la campanita Pueden hacerme en Facebook, en Buya, en Instagram Recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok Y que hay directos cada que hay un nuevo evento Y yo esperando la agenda semanal Además de redes que estoy en Twitch y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias!